No te preocupes, ya me di cuenta Me costó trabajo creerlo Y hasta fui torpe Para reconocerlo Para reconocerlo No te preocupes, torres más altas han caído Otros momentos me han venido Y hasta me alegro De lo que ha ocurrido De lo que ha ocurrido El mundo no se acaba La vida no se termina Tú no me debes nada Ya se acabó toda esta ruina Yo no me asusto No moriré del susto Tampoco fue para tanto Ya me curé Del espanto Te deseo lo mejor Ya encontrarás otro tonto Más te aseguro De esta rutina Y de esta ruina No moriré del susto No moriré del susto Tampoco fue para tanto El mundo no se acaba No moriré del susto No moriré del susto Tampoco fue para tanto Ya me curé del susto Ya me curé del espanto Ya me curé del espanto Ya me curé del espanto Te deseo lo mejor Ya encontrarás otro tonto Más te aseguro Que yo curaré mis heridas pronto Muy pronto curaré mis heridas pronto El mundo no se acaba La vida no se termina Tú no me debes nada Ya se acabó Esta rutina Y esta ruina Ya se acabó Ya se acabó La vida no se acaba Ya se acabó La vida no se acaba